Minuto de noticias. Alberto Fernández no irá por la reelección. Trabajaré fervientemente para que gane un compañero o compañera de nuestro espacio. Murió el reconocido chef Guillermo Calabrese, conductor de cocineros argentinos en la televisión pública. Justicia apartaron al juez Carlos Maíques de la causa por espionaje a los familiares de Lara San Juan. Agricultura incorporó nuevos productos de las economías regionales al programa de incremento exportador que establece un tipo de cambio de 300 pesos por dólar. El Ministerio de Transporte designó a Abel de Manuele como nuevo titular del ente de control de la hidrovía. Cava, en allanamientos por trata y explotación sexual, la Policía Federal encontró material con simbología nazi. La CGT convocó a un acto para el 2 de mayo. La central obrera se pronunció por un modelo inclusivo con justicia social. Fútbol, Colón y Vélez se miden en el inicio de la decimotercera fecha de la Liga Profesional. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.